La Máquina Miren los cables cobroncos que los tiene, eh Si, pero mira, no me va a pasar Va a conocer pasar por arriba que todo es cemento Pero abajo te va a contar solo los pierritos, bueno La depresión Miren que bien quentoneo Miren que bien quentoneo Miren que bien quentoneo